¿Qué onda gente? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Un video rapidito, aquí andamos hoy Alex Mexicano en Deportes en 30 con información sobre el rebaño sagrado, con información sobre el Chiquete Orozco y es que el equipo del Torino se lo quiere llevar, hay interés, hay interés para que Chiquete Orozco juegue en Italia, vamos a analizar un poquito la información, lo que se sabe hasta este momento, al tiempo de estar grabando este video es viernes 16 de agosto, viernes 16 de agosto y justamente hoy salió esta información, así que quédate hasta el final de este video para que te enteres de los detalles de lo que hay sobre el Chiquete Orozco y una posibilidad, una ligera posibilidad de que se vaya a Italia a jugar fútbol de manera profesional, tanto como él lo ha querido, pues salir evidentemente de México, entonces vamos a platicarlo un poquito, vamos a analizar la situación y por aquí les voy a compartir la pantalla, este va a ser un video cortito, no va a ser tan largo para que lo vayamos viendo, entonces a ver, voy a compartir por acá y vean, vean esto es lo que se tiene ya aquí en el buscador como, bueno de Twitter, digámoslo así, dice lo siguiente, Chiquete Orozco, Torino FC está interesado en el defensa mexicano, por ahora analizan la vialidad de la operación para saber si vale la pena hacer un ofrecimiento formal a Chivas, vale, entonces aquí también está la información, no, Torino se encuentra interesado en fichar a Jesús Chiquete Orozco, el club italiano está evaluando la operación aún sin oferta formal, sale, entonces vean esto es lo que está saliendo y digo, a ver, última hora el Torino FC de la serie A está interesado en los servicios de Jesús Chiquete Orozco y en estos momentos están evaluando la posibilidad de mandarle una oferta formal a la directiva de Chivas, o sea, como tal, como tal, no, no hay algo, no hay algo formal, únicamente hay este interés, ¿no?, sobre Jesús Chiquete Orozco y bueno, lo van a evaluar seguramente en el pasar de los días, igual y para la próxima semana ya aquí en México, pues sabremos un poco si le mandan oferta o no, si están interesados o no en Chiquete, ¿no?, pero pues ahí está, ahí está la nota, ahí está la información, esto es lo que se sabe hasta el momento, la realidad es que sí hay un acercamiento, digamos mínimo todavía por Chiquete Orozco, pero igual en el transcurso de las horas, en el transcurso de los días puede destaparse más esta posibilidad, ahora bien, aquí la pregunta, ¿no?, que yo les quiero hacer, les quiero lanzar, primero, ¿Chiquete Orozco tiene nivel para jugar en Europa? Esa es una pregunta, digamos, ahí que les dejo en el aire, neta Chiquete Orozco se siente con la capacidad, no tiene la capacidad de jugar con otro equipo allá en Europa, tanto como él lo ha querido aunado a que pues su rendimiento aquí en el Guadalajara no es el más óptimo, no es el mejor, ¿no? Por una parte es eso. Ahora, la otra parte, la otra pregunta, ¿Chivas debe dejar salir a Chiquete Orozco, sí o no? A ver, porque aquí hay dos opciones, ¿no? Por una parte lo apoyas y le das chance de que cumpla su sueño y de que se vaya a Europa, como él lo ha querido siempre, desde hace mucho tiempo, que viene un poco ligado al tema anterior, al punto anterior que yo les decía si tiene nivel para jugar allá, y por el otro, por la otra parte, por el otro lado, ¿qué tanto Chivas, más que lo deba salir, deba dejar salir, qué tanto es necesario el Chiquete para el Guadalajara, ¿no? Porque les digo, lo apoyas o por otra parte, sabes que no te vas porque es necesario. Ustedes creen que si el Chiquete Orozco se va del Guadalajara, sea una baja muy sensible, sea una baja muy importante, quiero leerlos en los comentarios porque ahí están este tipo de las dos cuestiones, ¿no? Primero que tenga nivel para jugar en Europa y luego que Chivas lo deba dejar salir, lo deba dejar salir, lo deba dejar salir. Entonces, pues les digo, como tal todavía no hay un acercamiento formal, no hay una oferta formal por Chiquete Orozco, pero sí es una realidad que el equipo del Torino de la Serie A está poniendo ahí el ojito en Chiquete Orozco para podérselo llevar a sus filas, adquirir sus servicios y a ver cómo le va, ¿no? Esa es la situación, les digo, la información es lo que se tiene al momento, no hay nada confirmado todavía, ojo, y hay que estar al pendiente porque probablemente mañana salga más información en el transcurso del día y eso pues lo vamos a estar aquí informando en el canal, ¿no? Entonces, en cuanto haya información voy a grabar algo y pues ahí les estaré comunicando, pero de momento es lo que se tiene, es lo que se tiene, si hay un acercamiento, si hay un interés, pero hasta ahí nada más, ¿vale? Entonces, les dejo esas dos preguntas como de reflexión de tarea para que lo analicemos, para que lo, sí, para que se reflexione, para que se piense y me dejen su opinión en la cajita de los comentarios, con gusto los estaré leyendo y pues hasta aquí vamos a dejar este video, soy Alex Mexicano, nos encontramos en la próxima, recuerda suscribirte, recuerda dejar tu like, comentar y compartir nuestro contenido para poder seguir generando este tipo de videos, somos Deportes en Renta, soy Alex Mexicano y nos encontramos en la próxima, bye bye.